Muy bien Sadie Tranquila nomás Relajada nomás Manu Espera, espera, espera Pa'lante, pa'lante ¿Qué pasa? Está bien Ya, manos arriba No le pongues, no le pongues No le pongues Tanto gritan No sé si me voy a escuchar ahí Nada más Izquierda, izquierda, izquierda Baja la mano izquierda No, no tanto Sube la mano Sube la mano No corras Concéntrate en tu vuelo Y no grites En línea recta nomás Sigue corriendo Esta mujer no obedece Sigue gritando, mira Ya no puedo hablar nada Porque está gritando Flaco, ahorita subes Ahorita subes Sigue, no corras Y sigue corriendo Frenadito hasta los hombros Frenadito hasta los hombros Frenadito hasta los hombros Mantén los cuerpos A la derecha Jajaja Buenas Aidy Una bichona Un saludo Basta Día